Scorpio le había salido la ballena, también, introspección. Así que bueno, sigo con Scorpio entonces, cuando termine esta lectura de este signo, vuelvo a responder el chat. Scorpio entonces, ¿qué tenemos para Scorpio en los próximos días? Dice, engaños, la navajita de cortar el pelo. Yo me río porque, como digo siempre, gente que no conoce el tarot, lo primero que ve son las figuras. La otra vez, a una persona que le había hecho este ejercicio en mi casa, cuando vienen a mi casa, sí, sí, yo no cobro. Le doy el tarot y le digo, bueno, sacá una carta a ver qué te dice. Y me gusta saber qué interpretan. Entonces, para los que no conocen tarot, sale la navajita de cortar el pelo. La navajita de cortar el pelo y un montón de gente escabeando, bebiendo, no sé si lo ven. Esta persona sirviéndole a estos tres borrachos. Scorpio, me muero. En serio, está este que está tomando vino con la pata de palo. Está este que se tomó dos botellas con la caña de pescar en la mano. Y acá la misma, ¿no? Acá puede ser cumpleaños, eventos, energía de salir a tomar algo con amigos, en grupos, ¿no? También, obviamente. Pero por ti, Scorpio, es el signo de la emoción. Esto puede ser para cualquier persona que esté conectada viendo en este momento también, ¿no? Como dije recién, el tarot absorbe las energías de la gente que está a su alrededor. Así que tenemos una señora sirviéndole bebidas a todas estas demás personas que están acá disfrutando. Puede ser de un evento, puede ser de un cumpleaños, puede ser un festejo simplemente. O ya pasando a peor si tienes algún tipo de adicción, ¿no? Que esto puede suceder. ¿Por qué? Porque está Saturno transitando en Escorpio. Que Saturno es mano dura... Perdón, Saturno está transitando en Pisces. Perdón, me retracto. Que de hecho acá salió un animal acuático, ¿no? Entonces, Saturno es una energía de mano dura, de estructuras que cae en Pisces. Todos tenemos a Pisces en nuestra carta astral. Así que hay que ver bien, porque ahí es donde está la mano dura, aplicando ahí estructura, exigencia, ¿no? Ayer vi un meme en Instagram que... ¿Quién era? Bueno, ahora no me acuerdo de quién era. Bueno, pero decía... Un padre le rompió el auto al hijo a martillazos para que no salga a emborrecerse con los amigos. Así que esto puede ser para Escorpio y para cualquier persona que esté mirando. Que Saturno lo que hace justamente, como está sobre Pisces, es poner mano dura sobre los vicios. Si hay gente que tiene vicios, puede empeorar. Y encima puede haber alguien acá siendo muy estructurado con esto. Como el meme que dije, ¿no? Pero hay que ver. Obviamente también Pisces rige a las fantasías. Que a muchos les salió la carta de las fantasías hoy. También rige a la espiritualidad. Así que es tomarse más en serio. La espiritualidad inclusive, ¿no? Esto, tomalo como te resuene. Pero aparte de ver a los borrachos que están saliendo y al corte de pelo. Acá puede ser porque en Capital hay barberías donde venden alcohol. Así que puede ser las dos. Cortarse el pelo y escabiar. Pero fuera de joda. Fuera de joda. Volviendo de nuevo a esto que decía. Más allá de la imagen que sale, sale engaños, éxito, nostalgia, bienestar y confirmación. Scorpio, ascendente Scorpio, ¿eh? Vas a tener éxito igual luego de un engaño. A ver, si engañaste a alguien o te la mandaste vos, si fuiste astuto en una situación, vas a tener éxito después, ¿no? Si te mandaste una, ¿entendés? Por ahí no te agarran. Ahora, si alguien te engañó, vas a salir de esto exitosamente también. Sin embargo, no así sin sentirse mal, ¿no? Porque más allá de la joda que hacía al principio, esta persona bebiendo, arriba dice nostalgia, ¿ves? Dicen que el alcohol, si sos de tomar mucho, ¿no? Que acá en Argentina mucha gente toma mucho. Dicen que es por tristeza. Pero bueno, más allá, fuera del chiste que decía al principio, salga carta de nostalgia después de un éxito. Entonces siento que hay altibajos, Scorpio. Porque había salido un muy buen mes al principio, ¿no? A veces uno se fía también de la buena suerte y aprovecha para volver a mandársela. Hay que tener cuidado porque dice, engaños. Después los engaños en el éxito. Después del éxito viene la nostalgia otra vez. Entonces por ahí lográs un resentado, pero que en el fondo no te termina de satisfacer, ¿no? Y después de esto viene el bienestar de nuevo. Y después viene la confirmación. Entonces claramente es un altibajo. A ver, si atravesaste por un engaño, salís de esto exitosamente. Lo mismo si lo hiciste vos, ¿no? Pero esto no te va a hacer muy feliz igual. Pero aparte de eso, después vas a encontrar el modo de lograr bienestar. Yo no sé si no hay un evento, un cumpleaños o algo. Puede ser también. Pero bueno, se te confirma igual el tema del bienestar. Capaz tuviste un altibajo, viste un algo. Que tengo que ver de la mano de tus emociones. Pero remontás de nuevo. A ver, Scorpio, ¿qué más dice el tarot de Ojo Zen? El polémico Ojo Zen. Como digo siempre, yo hago combinaciones y en base a mi conocimiento que he estudiado el tarot y la astrología hace como 10 años, numerología, quiromancia de todo. No conozco ningún portal que hable de combinación de Ojo Zen. En todos lados solo hay información de la carta separada, que no es lo mismo al lado de otra, ¿no? Así que recordá que esto es intuitivo en base a mis conocimientos también y adaptarlo a tus situaciones generales, Scorpio. Mirá cuánta energía es de fuego. No sé si la ves. Acá hay mucha energía de fuego, ¿no? Voy a ir mezclando este otro. Siento que hay un inicio. Como te digo, o por ahí te arriesgaste a arrancar algo nuevo y te diste cuenta de que puede dificultarse un poco. A ver, Scorpio, como dije en la lectura extendida, tiene el don de ver el lado oscuro de las personas. Pero también, si hay personas como vos, Scorpio, también te ven en el lado oscuro a vos, ¿no? Acá sale a la luz algo del lado oscuro tuyo o de alguien. Pero de todas maneras, te vas a arriesgar de nuevo a alejarte de una situación. Siento como que te acercaste mucho a algo y después te alejaste de nuevo. Porque, mirá, la carta de las proyecciones es un acercamiento. Es mirarse bien de cerca face to face. Y acá, esta, aparece el águila, que es mirar desde lejos. El águila es un animal que tiene el don de ver de lejos, de alejarse de la situación para verla con claridad. Entonces, Scorpio, hasta ahora sale inestabilidad. Primero sale un inicio, ¿no? Esto puede ser una nueva pasión. Puede ser un nuevo proyecto creativo. O mismo un hijo, ¿no? En las de bastos, como siempre digo de cerca, se ve la energía acá. Los espermatozoides, literal, se ven, ¿no? O yo, Zen. Bueno, esto simboliza energía creativa. Entonces, si sos artista, un nuevo proyecto creativo. Si no, es nuevas pasiones. En general, adaptar a tu situación. En el cual, acá hay otro inicio más. Doble inicio. Bueno, Scorpio, número de la suerte, el once. Porque hay uno al lado de otro uno, ¿no? También siento que te vas a arriesgar, como te dije, algo nuevo. Algo nuevo que te apasiona. Esto puede ser una persona. Por ahí, te peleaste con alguien y te das cuenta que esta persona es igual a vos. O te mandaste una. Y después alguien se la mandó con vos. Son igualitos. Bueno, este... Y aparte de esto, tenemos. Algo, como te dije, es un empezar de cero o otra vez. Pero viendo las cosas desde más lejos. Bueno, acá también puede haber problemas visuales, ¿no? Porque claramente las cartas hablan gente viéndose de cerca y gente viéndose de lejos. Bueno, acepto un chequeo de la vista por las dudas igual también. En serio. Bueno, acá se ve la línea otra vez. Algunos escorpianos están pensando en el tema de los hijos. Si tienen, si no tienen, o acercarse a los hijos. Mirá, por ahí, algunos tienen problemas para ver de cerca. Acá hay personas de interés que se las ve de cerca y después se las ve de lejos. Pueden ser hijos porque sale la niña de nuevo. Hay gente que por ahí, no sé, vive lejos de sus hijos, no los puede ver, ¿no? Bueno. Pero hay algunos, no sé, se divorcian y dicen, es complicado ver a los hijos. No sé por qué se me sale esta sensación de que si querés ver a alguien con respecto al tema familiar. O alguien, acá puede ser alguien muy joven también que te interese. Alguien que vos lo ves como medio infantil. Puede ser inclusive también, algo con las infancias pasa. Puede ser que haya dentro de la vida de Scorpio alguien muy infantil. O alguien más joven. O mismo el tema de hijos, ¿no? Porque sale que hubo alguien haciendo algunas estrategias. Viste que empezamos la lectura con los engaños y el éxito después. Si alguien te engañó con el tema de hijos. O, viste, algo con respecto a esto. Alguien fue astuto con respecto a algo que pasa dentro de tu hogar, que hace familia. Hay un acercamiento igual. Pero después hay un alejamiento, Scorpio. Esto es lo que está saliendo para vos. El alejamiento a vos te pesa. Es un peso sobre tus hombros. Por ahí es un alejamiento merecido, ¿viste? No sé. Porque acá puede haber un injusticiamiento también. Te lo vuelvo a leer luego de todo esto que está saliendo. Mucha gente que me mira sabe de tarot. Así que cada uno lo interpreta como lo adapta a su situación, ¿no? Pero sale la casa, la línea y la cigüeña. O sea, los escorpianos que quieren tener hijos o que ya tienen hijos, hay un tema complicado con este tema. Lo mismo que si no tenés hijos ni nada de eso, hay un tema con la inmadurez, ¿no? También. Mismo, que si estás medio separado de alguien, esto es por infantilidad. Por alguien, no sé, ponete que no tenés hijos, ¿no? Y te interesa a alguien a nivel sentimental. Ves al lado oscuro de esta persona, te peleas, te alejas, lo que sea, pero son iguales en el fondo. Y después hay un acercamiento de nuevo. Y después hay un alejamiento de nuevo. O sea, acá puede ser gente que está siendo gosteada, inclusive, ¿no? Sinceramente es lo que siento. Estas idas y vueltas, que es lo que está saliendo en este momento, es un peso. Es un peso. Hay mucha gente astuta dando vueltas dentro de tu zona de hogar, casa o familia. Scorpio. Pero bueno, luego de esto te vuelvo a leer. Dice, engaños, éxito, nostalgia. Tal vez vos no tuviste éxito con un plan que tenías, tuvo éxito otra persona y a vos te da nostalgia. Pero lográs bienestar. Esto es lo que quiero que se note. Que, Scorpio, si tienes un problema, estás muy obsesionado con un tema, alejándote de la situación vas a encontrar bienestar. Siendo como el águila, que en este caso es dándote cuenta que tenés más posibilidades, ¿no? Muchas más posibilidades. También el tema de la vista. Esto puede ser literal o puede ser simbólico. Viendo las cosas más de lejos, por ahí, estabas medio mal porque estabas viendo con detalle todo. En lugar de alejarte y ver desde lejos la situación. Viendo desde lejos la situación. Liberándote, soltándote un poco más. Mismo un viajecito. Porque la segunda también es movimiento ir y venir, ¿no? Mismo un viajecito, lo que sea. Te vas a dar cuenta que tenés más chances de ver las cosas de otra forma. Claramente. No sé. Para mí es soltándote de algo. Liberándote de algo. Por ahí, viste, hay gente que se sostiene un vínculo por el tema de hijos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Pero va muy pesado ya esto. Siento que acá la solución para encontrar mayor bienestar es alejarte de una situación. Bueno, Scorpio, adoptalo tu situación. Como te dije, general, ¿no? Qué loco esto. Espero que te haya gustado, Scorpio. Bracitos. Gracias.